vinculándonos a todos los procesos creo que nos pueden ayudar a solucionar muchos de los inconvenientes que tenemos hoy en nuestra ciudad. La ley 270 del 96 señala que considerando que la justicia es un valor superior, consagrado en la constitución política que debe guiar la acción del Estado y está llamada a garantizar la efectividad de los derechos fundamentales dentro del marco del Estado social y democrático del derecho y a lograr la convivencia pacífica entre los colombianos ya que dada la trascendencia de su misión debe generar responsabilidad de quienes están encargados de ejercerla. Esa ley en su desarrollo de la constitución exige que por parte del Estado garantice la efectividad de los derechos fundamentales que hoy efectivamente pues están siendo vulnerados en cada una de las localidades de Bogotá. Esa jurisdicción que administra justicia es la que nos va a garantizar el derecho a la defensa, el derecho a la equidad como una efectiva y sinónimos de celeridad, de autonomía, de independencia, de latividad, de eficiencia, de eficacia y obviamente todos estos jueces de paz y reconsideración hacen parte de la estructura de la administración de justicia Colombia con una diferencia, sin remuneración, vocación, pura y simple vocación y hoy uno siente que obviamente pues desde la administración no están siendo considerados con cosas tan simples señor secretario como que no tienen ni siquiera un espacio en las alcaldías locales hoy sería muy importante que las 20 alcaldías del señor secretario Felipe Jiménez tuvieran un espacio para los jueces de paz. Hoy tengo entendido que 4 o 5 le han generado ese espacio el restante ni siquiera lo reciben pero además dan los elementos para que ellos puedan funcionar de una localidad como Ciudad Oliva hay más de 75 mil querellas que pueden ser obviamente impulsadas a través de la conciliación, 24 mil de ellas y estamos desaprovechando esos espacios de los jueces de paz hoy nos podrían ayudar a descongestionar todo ese cúmulo de trabajo que tienen ustedes en las alcaldías locales pero en vez de eso pues obviamente no les damos las herramientas necesarias para que ellos puedan trabajar y cumplir con sus funciones porque además son elegidos popularmente ¿no? con todo el esfuerzo que es elegirse popularmente pero repito lo hacen adhonorio y hoy pues por parte de estos fondos de desarrollo local y obviamente política de la Secretaría de Gobierno no tenemos ni siquiera las herramientas para que ellos puedan funcionar pero además podríamos a través de los programas de gobierno nos dar las capacitaciones necesarias fortalecerlos yo quisiera saber señor secretario ¿cuántos programas de capacitación hemos realizado? ¿en cuántos los hemos llamado? ¿cuántos de ellos hemos capacitado? pero además en la vigencia de 2023 ¿qué tienen presupuestados ustedes ahora que van a presentar el presupuesto en noviembre al Consejo de la Ciudad para que los jueces de paz tengan capacitaciones por parte de la Secretaría de Gobierno? ¿cuál es el apoyo que efectivamente están recibiendo por parte de ustedes? y obviamente dígame ¿qué estadísticas tenemos por parte del gobierno con cada uno de los procesos que ellos adelantan en cada una de sus localidades tenemos algún tipo de estadísticas que efectivamente fortalezca el trabajo de estos jueces de paz pero obviamente y con esto efectivamente señor secretario usted podría hacer una gran función y una gran labor y es de verdad de verdad vincúlelos a los procesos de inspección de policía vincúlelos si ustedes no los vinculan no vamos a tener efectivamente jamás como sacar todo ese cúmulo de querellas que tenemos en las alcaldías locales le puse solamente un ejemplo que fue el de Ciudad Bolívar que desde más de 70 mil que tenemos ellos podrían ayudar en casi 25 mil y hoy en vez de fortalecerlos de darles un espacio pues ni siquiera nos atendemos en alcaldías locales esto es la importancia efectivamente del debate señor secretario aquí los escuchamos a todos ellos durante más de una hora con muchos temas pero yo creo que la importancia radica es a ustedes como administración si les interesa o no les interesa y si efectivamente les interesa pues vamos a vincularlos vamos a capacitarlos vamos a tenerlos en cuenta vamos a dar unos espacios en alcaldías locales y vamos a ponerlos efectivamente en esos temas de querellas que pueden efectivamente ayudarnos y a descongestionar la ciudad de todo ese agobio de papeles que tenemos a que efectivamente los saquemos adelante esa es efectivamente la petición que en general hacemos la bancada del partido liberal que los escuchen que sean tenidos en cuenta y que estén incluidos en el próximo presupuesto señor secretario que cuando traigan el presupuesto aquí en noviembre incluyan a los jueces de paz mil gracias